Gracias. 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 Si. Diap. ¡Shh! ¡Fu dennis! ¡Suscríbete! 2, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 11, 12. ¡Sраíz. ¡Feliz! ¡C gave al día! ¡Suscríbete! 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 Up, 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 up tu 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 okey ay ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, dólar! ¡Suscríbete! ¿Aquí está? ¿Está bien? ¿Era un partero? ¡Aquí está bien! ¿Está bien? ¡Aquí está bien! 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 임 구요 0 ok me me en pero love p ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gar ¡Suscríbete al canal! 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 Subtirebook ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Grabame over, nos vemos. ¡Vamos! El paso atrás, tu quemنا, dos cosas, el frente... Tienes porque sepas al lado... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ok, ok. Water break, water break guys. Don't move. ¿Por qué? No, en la parte de abajo. Si. No, 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 no. Si, no, no. Wantes a caer dentro del modo. Como no. Mi repito. Mi repito. Mi repito. Mi repito. ¿El eso? Lo hagas. Tieno de la mano. Si te traes bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Grab the back of the neck. Push it down. Make sure the elbow that's holding the leg is tight. Hold it tight. Don't want it loose. It's tight. Push. Pull it side down. There you go. Pull it side down. Pull it side down. Pull it side down. Pull it side up. ¡Suscríbete al canal! 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 La denunciación principal, avance 10, extrañas y 10 Y o Sus miembros eliminar a vídeo ¿Sigue el artículo? ¡Vamos! He did it, he did it ¡Yeah! ¡Vamos, vamos rocks! ¡Vamosos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nobzione! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, stop. Come in. Ok, that was the last one guys. That was the last technique. Everything that he just taught you guys, you want you guys to keep practicing. And remember the technique. Control over power. Every time you guys go to practice, practice some of these techniques so you don't forget it. He says thank you everyone for coming. He's got a little demonstration for you guys. I don't think a demonstration is when we can take pictures. Move back. 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 Hey get your cameras on if you want it. Get your cameras out. Get your cameras out. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Thank you guys so much Alright, group picture! Everybody over here for group picture Kids in the front, kids in the front please ¡Gracias! ¡Lo lo heo! Chau chau! ¿Estás bien? No, tú tienes que ir. ¿Estás bien? Ta Garage para los amigos! ¡Tienes un viaje! ¡Vamos a un jugador! ¡One, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Crueve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cierma Por donde va en tierra su Cierma en desgraciated desde Cierma del Si. Si. Cord. Ya לכo el dolor. Ya לכo el dolor. Ya 들어 el dolor. YaCarita el dolor. Capitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Porque yo la baila, nienta lo deje! Ahora, ya tengo la cajita que decimos en la cajita ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un deep counter on the kick. Anticipate the kick. Once you start seeing them start to raise their leg, that's when you want to tee. You've got to use your mind and your vision to see that kick coming before you tee. No! If you don't do this, you don't do it. Two more. Hup! Hup! Same. Hup! Hup! Don't tee too hard. Form. Form on the power. The tee is the most dangerous weapon you have. It's the Muay Thai type. If you don't tee too hard, you don't tee. Hup! 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 You know? Own. You know? If you're going to practice tee, then use the bottom. Hup! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que hay que hacer. Quiero anticiper a ti. Quiero anticiper a ti. Quiero anticiper a ti. Porque si el tronco es aquí, se va a llegar, se va a la pierna. Si. ¿Has visto que los levantan las piernas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te sorprende de nada! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Go over again! ¡Start with the cake when you can! ¡There ya go! ¡Oh, wow! ¡Oh, you're coming that way! ¡Oh, you're coming! ¡Oh, you're coming! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Hey, push up guys, push up, push up. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Quieres? ¡Apúpe! 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 ¿Ok? ¡Five! 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 ¡No hay! ¡Apúpe! 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 ¡Gracias! 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 X ¡Gracias! 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 ¡How are you doing this all up? That makes sense. ¡Gracias! 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 ¡ELIGIO! ¡Shh! ¡Shh! ¡Wow! ¡Ok! ¡Wow! ¡Gracias! ¡ď�on! ¡Gracias! ¡Vada vez! Ahora que entienden las técnicas, recuerda las técnicas. He said that today everyone learned really quickly. If it's hard today, just keep practicing at it. Everyone clap for each other. Mui Tai takes a lot of practice, so what you can do is just keep doing as much as you can. If you guys ever find yourself in Thailand and you want to learn again from him, he has a gym in Chiang Mai. He'd be very happy to welcome you guys to his gym and beat you guys up. After this, he wants everyone to Y crew together and teach you a little bit of the Y crew. Put away all your shin guards. Let's go. 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 From the top. Go. Down. How? Way, way, cool. Way, way, cool. Cool. Can we change it today? Gracias. ¡Gracias! 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 So we're going to do a proof order right here. Alright, and after the proof order, if you guys could, if you guys want to get in live for your single pictures, get your cell phones, some of us will take it. We have a photographer here too. We'll take it and we'll put it on the invite page. And you guys just come off of it and just take it off of the invite page, alright. So we're going to invite tonight or tomorrow, alright. Yeah! Woo! 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 lü! Oui! Yay! Unhap duot,ingun. 1, 2, 3 One more day One more day 1, 2, 3 One more day One more day Our guys are going to be standing right here We're going to face that way We're going to face this way We can't remember that We're going to face this way 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 Gracias.